Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. No hay riesgo de que falte nafta en Artigas por el paro de transportistas en Montevideo. El gerente de Angeral SRL consideró la situación y así aseguró el abastecimiento. En el litoral no hemos tenido inconveniente, esto lo que está sucediendo es en planta la tablada en Montevideo. Arranca todo el día martes con un paro de funcionarios de ANCAP, donde no hubo entregas de combustible. El miércoles por la tarde se accidentó uno de los choferes de uno de los camiones que entra a retirar combustible y aparentemente es por falta de mantenimiento en la zona donde ellos se despliegan después que entran el camión. Los que ayer resolvieron hacer una asamblea por la mañana, tomar la medida que fue llevada a cabo ayer por durante todo el día y no cargaron combustible, lo que llevó a que con el paro del martes y el paro de ayer de que no cargaron combustible, ayer ya empezaron los problemas de abastecimiento en Montevideo. Lo cual hoy va a ser bastante complejo, creo que no van a poder entregar a todo Montevideo y Canelones y sin lugar a dudas va a haber quiebre de stock, te diría que en un 80-85% de las estaciones de servicio de Montevideo y Canelones. En el litoral, es decir, en el interior no hemos tenido inconvenientes, entonces generalmente en estos últimos meses viene sucediendo en Planta La Tablada, en Juan Lacase 33 durando en Paisandú, sigue en forma normal. Digo, si bien ayer no hubo despacho durante dos horas en Planta Paisandú mientras se da en la asamblea, pero posteriormente a eso el paro fue solo en Planta La Tablada porque aparentemente lo que aducen los choferes es que el mantenimiento no se ha hecho en base al desgaste que tiene la planta durante todos estos años. ¿Actualmente cuentan con un stock para enfrentar el fin de semana acá? Sí, no, no, no. Creo que en el litoral, creo decir, creo que acá en Artigas ninguna de las tres vamos a tener inconvenientes, allá vino camión, hoy vienen nuevamente, no, no, no va a haber inconvenientes. Ahora, no sé qué va a pasar la semana siguiente, ahora vienen las fiestas, generalmente en esta época es complejo, ellos siempre toman medidas de esa manera. Que te diga que no podamos tener problema ahora no quita de que dentro de un par de semanas esto se pueda quedar complejo, pero pienso que no esperemos que no sea así. Gracias. Gracias. Gracias.